Bienvenidos, acompáñenos a descubrir el nuevo Land Rover Defender, un vehículo que simboliza 70 años de innovación y mejoras, que esta vez ha sido presentado como el Defender listo para el siglo XXI, cargado de tecnología y manteniendo todas las capacidades todoterreno que tanto lo caracteriza. La motorización del nuevo Land Rover Defender es un motor 3 litros de 6 cilindros en línea con tecnología de hibridación suave MHEF, el cual genera 400 caballos de fuerza y 550 Nm de torque. Todo esto permite que tenga una aceleración de 0 a 100 km por hora en 6.1 segundos. El sistema de tracción total AWD, sumado a la suspensión neumática regulable, la caja reductora y el doble bloqueo diferencial, harán que ningún camino pueda detenerte. El diseño icónico del Defender es inigualable y hecho para satisfacer las necesidades más exigentes y versátiles. Las llantas de 815 mm y los aros de 20 pulgadas hacen que el andar sea muy cómodo dentro y fuera de la carretera. Adicionalmente, el sistema Keyless nos facilitará el ingreso al vehículo. Ahora nos encontramos en el interior del nuevo Land Rover Defender. Vamos a conocer todo lo principal que tiene para nosotros. El interior del Defender está preparado para todo. Con el nuevo sistema de infoentretenimiento PV Pro, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, podremos tener toda la información necesaria para nuestras aventuras. Adicionalmente, con el panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, el espejo retrovisor ClearSight y el sistema de sonido Meridian, se respira tecnología y confort. Finalmente, gracias a los distintos modos de manejo, la cámara Surround 3D, la asistencia de permanencia en carril y el frenado de emergencia autónomo, podrás llegar más allá de donde has llegado hasta ahora. Como hemos podido comprobar, el nuevo Land Rover Defender viene recargado y preparado para todas las aventuras que nos toquen vivir, tanto fuera como dentro de la pista. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.